Te quería preguntar si sigues o no deshidratado. Con esta expresión es como Alex Bisuete reacciona, pues lo abordamos. Luego de esta dura confesión, el actor fue hospitalizado por deshidratación crónica meses atrás, fecha que coincidió con el fin de su relación con su ex prometida. Estos últimos días te ha estado pasando algo, o sea, ha sucedido algo en tu vida, y yo así. O sea, la verdad es que he llorado bastante. Pero es imposible que alguien se deshidrate por llorar, y el doctor sí. Probablemente sea el único en la vida que he estado hospitalizado por deshidratación crónica por llorar. No, 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 ya no, ya nos recuperamos, nos recuperamos a punta de suero. Así es. Bueno, cumpliste 30 años y efectivamente yo recuerdo que te hice esa nota saliendo del teatro. Recién habías, ya te habías recuperado, nunca supimos que había sido por deshidratación por llorar. O sea, te diste tu tiempo para compartir esta experiencia personal, que en algún momento se comentó mucho, y bueno, hoy por fin lo puedes decir. No, más que experiencia personal, es experiencia de vida, o sea, es eso, es una historia. O sea, sufriste por amor, amigo, te hicieron sufrir por amor en ese momento. No, por muchas cosas, varias cosas, de hecho, pero todo bien. Pero en ese momento justo coincidió lo que te pasó con tu ex. Bueno, sí, pasaron cosas, pero nada, no, todo está bien, todo está bien, ya todo ya pasó, ya, 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 todo está bien, todo está muy bien. El pasado pisado. Ensuerado, el pasado ensuerado. Esto se trata de contar experiencias varias, vividas, puede haber sido en cinco años, en dos, en tres, en un mes. El pasado siete. Así es. ¿Me entiendes? Es como ya, así sucede, así pasa, amigo. Oye, muchos dicen por ahí que algunos compañeros de tu podcast como que no estarían muy de acuerdo o compartiendo la idea de que tú estás dándote una nueva oportunidad. Hace poco le entrevistamos a Viviana Salami y ella decía, no, no creo. Sí, estoy segurísima que sí, es una amistad, no creo que sea nada más. Sí te dejaron hasta de seguir. Luciana Gushman no te sigue. Jillian Mieles no te sigue. Tú tampoco la sigues. ¿Qué es que ha pasado? O sea, dejaron de seguirse hace tiempo ya. Muchísimo tiempo, de hecho. Hoy justamente nos reíamos un poco con Víctor. Oye, pero yo digo, hermano, eso pasó hace mucho tiempo ya. ¿Pero por qué? Si son compañeros, amigos. Claro, pero un compañerismo. ¿O solamente compañeros? No, 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 un compañerismo no define un like. Pero uno sigue a sus amigos. Yo, por ejemplo, sigo a mis amigos. ¿Tú a quién sigues? Yo sigo a la gente que me da contenido de valor. Yo soy mucho más enfocado de trabajo, ¿sabes? Pero Luciana sí se dedica a lo mismo. Es tu compañera de podcast. Claro, pero vuelvo a te repito. Jillian también trabaja contigo, obviamente. Claro, no, no, y todo está muy bien. ¿Son compañeros o amigos tuyos ellos? No, son compañeros todos, todos muy buenos compañeros. ¿Amigos no? La verdad, tendría que sentarme a ver la definición de amigo y compañero. Ah, ya. ¿Siguen sin seguirse o se siguieron después de lo que se hizo público la noticia? No, no, seguimos sin seguirnos. Porque el compañerismo está, el profesionalismo sobre todas las cosas están. Exacto, compañerismo más no amistad, que quede claro, eso es importante. Y profesionalismo siempre por delante. Así es. ¿Qué se siente trabajar o estar en el mismo espacio con una ex? No, 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 no es primera vez que sucede. Todo está bien, todo está, está bien, está bastante bien, de verdad. Yo siempre te voy a decir, es lo que ves. Tú estás viendo, tú aplastas, tú te metes a YouTube, ves nuestros capítulos. Y lo que ves es, ellos están muy felices, nosotros muy felices. Cuando nos toca juntarnos, nos juntamos. Si no, no. ¿Eres amigo de Jillian o no eres amigo de Jillian? Somos muy buenos compañeros.